Muchas gracias. Les contamos ahora que hoy se conmemora el Día Mundial del Hábitat, también el Día de los Sin Techo, conocido de esa forma más informal. Y por esto hoy se va a realizar una marcha que va a comenzar a las 18 horas en la Plaza Cagancha, donde nos encontramos actualmente. Por esto es que estamos con uno de los integrantes de uno de los colectivos que va a estar participando de esta movilización, a quien le agradecemos por estos minutos y consultarle por qué es que se realiza esta marcha en el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. En realidad la marcha esta es tradicional, desde el 85 que se declaró el Día Mundial del Hábitat por parte de la ONU, se viene realizando, no en forma consecutiva, pero sí se viene realizando esta marcha. Y hoy vamos a concentrar acá en la Plaza Libertad y vamos a marchar hacia la Plaza Primero Mayo, donde va a ser la proclama. En este marco, para darle un poco de contexto, estamos generando un espacio de encuentro entre varias organizaciones, convocado por la Universidad de la República, donde elaboramos una serie de propuestas, un conjunto de propuestas, para poder plantear a los candidatos para que pueda ser integrado en el próximo plan quinquenal. Que pueda ser convocada la COAB y la Comisión Asesora de Vivienda, donde participan muchos colectivos y organizaciones, que esta última gestión del gobierno no se convocó, por tanto no se integró en el plan quinquenal propuestas de los colectivos y las organizaciones. Entonces, la idea de hoy es marchar para poner en agenda pública la temática y mañana vamos a presentar el documento en la Sala Acuña de Figueroa, en el Parlamento, en frente al Palacio Legislativo, donde van a participar los candidatos y van a participar parlamentarios y todas las organizaciones. Y mañana a las 19 horas se va a presentar ese documento y hoy a las 18 horas vamos a concentrar acá para marchar hacia la Plaza Primero Mayo. A grandes rasgos, ¿qué es lo que se propone? Bueno, el documento en realidad no podemos, la idea no es espolear mucho, digamos, porque la idea, la decisión del colectivo fue esta tarde ya compartirlo en la marcha, pero comprende varios puntos que nosotros entendemos que una situación súper problemática que está pasando en el Uruguay, que viene pasando ya en el 2011, el entonces presidente Mujica declaró la emergencia habitacional y la realidad el día de hoy es que estamos más o menos igual o peor, con un incremento del sinogarismo en los últimos 10 años, la gente en situación de calle, aproximadamente entre mil personas viviendo en situación de calle, la cantidad de asentamientos se ha incrementado, la cantidad de gente que vive en asentamientos, sospechamos porque no tenemos números, también se ha incrementado por la pandemia, por tanto, la situación habitacional, la calidad, lo que se llama el déficit cualitativo, digamos, de vivienda, en el entorno de un 20% de los hogares del Uruguay tienen problemas, estamos hablando de hacinamiento, más de dos personas por vivienda, por pieza, estamos hablando de servicios higiénicos afuera de las viviendas, de agua corriente afuera de las viviendas, por tanto, es una situación que está bastante invisibilizada, porque culturalmente entendemos que tenemos que resolverlo individualmente el tema de la vivienda, entonces, el Estado está siendo omiso, digamos, a esa situación, cuando en realidad está consagrado en la Constitución de la República, está consagrado doblemente la ley de vivienda del 68, por tanto, entendemos, digamos, que hay una situación que hay que atender rápidamente. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, dale. Bien, allí teníamos las últimas novedades sobre esta marcha que se va a realizar en el día de hoy, a las 18 horas aquí en Plaza Cabancha.